¡Claro que sí, hermano! ¿Por qué? ¿Por qué salen rimas del corazón? Porque están hasta los putos cojones Y en ese momento seguro que le están rapeando y acordándose de... ¡Dios! Vamos a ver Dejan el corazón en cada rima Estas son las que nos gustan Pasión, corazón, dejárselo todo Apertarse el escroto cada vez que sueltas una rima El vídeo se llama Dejan el corazón en cada rima, por favor Es dejan el corazón en cada rima, dejan el corazón en cada rima No sacan la picha y me mean en la espalda Por favor, por favor Porque el vídeo es de... Anderrap, por favor Anderrap, no quiero pichazos ¿Sabéis quién se deja el corazón también en cada rima? ¡El libro de Urban! Buah, el minuto de suite este, ya es que se dejó... Este hay que verlo, bro Siempre, bro Este hay que verlo siempre, hermano Que nos damos en 3, 2, 1 Y encima con el montaje este Madre mía, se me pone el rabo, hermano Se me pone el rabo, bro Como el palo que sostiene una noria Mientras sobre el ritmo que a la tierra Me quiero ver coger el rabo, pero no te a las miras Yo quería venir para una batalla competitiva Pero es que mi colega se ha echado un freestyle de relax Y vacila de que fuma guida Pero lo hace porque algo dentro de su mente le castiga Mejor no le jodo y dejo que le joda la vida Porque no hay mayor verdugo que una conciencia intranquila Es que la carga emotiva también que tiene este minuto Aparte que está rapeado increíble y tal La carga emotiva es que es demasiado, bro Cada vez que lo veo más me flipa, eh ¿Qué me estás contando, hermanito? Si a mí esta mierda me la chupa Todo vacilando de a ver si suben a FMS A mí el puesto de este ranking no ocupa Porque seas campeón del Pupa, no, todo sube y baja No te confunda Que la vida da vueltas como las piedras del mechero Y me ha tocado ser el chispazo que te la trunca ¡Oh! ¡Ceas carajo! Estoy harto de que hablan del rabo a pasar fajo Cuando ni siquiera saben lo que se pasa De abre la calle lo que tienen por los bajos Quiero que me comprendas, compadre Esto pa' mí es algo más que una batalla a sangre Es un plato de carne lo que he venido a jugarme Y te saco ventaja porque sé lo que es el hambre ¡Ay! ¡Ja, ja! Hace falta que siga Si no me hubiera tocado con el puto de caso Y seguramente ahora mismo estaría campeón de liga ¡Niga! ¡Ah! A mí cosas que no se me olvidan en el tiempo Hago que sus mayones temoren, le temoren por dentro Hasta que se desglosen muros de su mundo interno ¡ÚLTIMAS! Todavía me queda otra, espérate que le parto la boca ¡Ah! Que van a encontrarme si a mí no me pueden ver Hermanitos tan como yonkis en la cárcel con la roca ¡Ah! Así que tranquilo que la meto en el nivel Con los barrotes que suelto dentro de Rapelpanel De mi barra no se salvan Y el muy puto de Pablo Hasel ¡Nieeeeh! Es que este, es claro que se deja en el corazón en cada rima Se llama así el vídeo Rapea con pasión Y sabiendo que todo lo que dice es verdad Lo del hambre, lo de su padre trabajando en el camión Se nota que lo está sintiendo Que lo está viviendo Y que no está actuando Y por eso yo creo que es un minuto que nos ha llegado tanto Y tantos a tanta gente Porque aparte de que el beat es increíble De que lo rapea brutal La metría que utiliza Esto en verdad Cuanto más veces lo veo Más pienso que es De lo mejorcito que se ha hecho nunca en la historia Mar del Plata tiene flow, baby Mar del Plata tiene flow, baby Te lo damos en 3, 2, 1 Yo, 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 yo Yo empecé de abajo en la sheca Me agarraba los bifes Soy un gordo karateka Guachín, ¿qué mierda me hablas? Dale una seca Yo rapeaba en la sheca Y no había manteca Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque Cada vez que hablas de mi rap Se te escapa una manteca Pero no hablo de la plata Tampoco de las tecas Es mi condición Gordo forro Muevo la muñeca Si agarro este micro No me la contaron Si tiro una rima Se la prepararon Si respondo una rima Se la comentaron O capaz por el in-ear Que la rima me la hablaron ¡Basta! ¡Basta! El minuto este de papo No lo había visto Y me está pareciendo un espectáculo Me flipa como empieza diciendo Stuart Que parece una tontería Pero ya al decir Stuart Como diciendo Todo esto que te voy a decir Me sale de dentro Y te lo voy a decir A ti directamente hermano Te lo voy a decir a ti directamente Porque me palpita el huevo bro Yo tengo caspa Rapper agresivo Ya estoy hasta Las pelotas Un público de bastardos Que nada le basta ¡Claro bro! ¡Claro! 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 ¡Coldi! 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 Como el Tano cocino la pasta Mi cultura es dar amor Como un rasta ¡Coldi! ¡Coldi! Pero ya estoy hasta las pelotas ¡Coldi! 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 ¡Este hardcore explota! ¡Claro que sí hermano! ¿Por qué? ¿Por qué salen rimas del corazón? Porque está hasta los putos cojones Y en ese momento seguro que le está rapeando Y acordándose de ¡Dios! Diciendo Dios es que no puedo coger al chaval ese Que me está cada día atormentando por MD Porque le cojo de las orejas Y se las separo como si fuera Una bolsa del Mercadona llena de melones bro Que ya no puede más y se rompe ¿Pues qué hago? Suelto toda mi rabia aquí hermano Que me va a reventar la vena bro ¡Dios! ¡Manos! ¿Estamos? Para que no sabe Papo es el culpable de que hoy acá puedan verme Misionero con una publicación Apoyó la moción Diciendo que atención Debían ponerme Y yo como no soy cagón Tengo el corazón rebelde Desperdicio este patrón para agradecerles ¡Ay sí! ¡Ey! 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 ¡Se los damos en tres! ¡Dios! ¡Uno! ¡Eso! Ah que soy yo bro Es que no me acuerdo ni de los beats No me acuerdo ni de los beats Esto con el corazón Si los rapeé Pues a ver Los rapeé Con el corazón en la mano Sí yo que sé bro Tenía que hacerlo Ya habla muchas veces de esto Que yo me iba a dejar ganar Pablo es un buen amigo Blon es un profesional Por eso vengo Y ya lo tengo que matar Por eso de esta forma Yo lo voy a acotar Aunque seas mi amigo En verdad no eres pa' tanto Me siento Thanos Tirando a su hija por el barranco ¿Cómo es? Los estoy tirando a todos Con la rima improvisada Tener que descenderte Es una putada Que sepas que a este verdugo Le pesa mucho su espada Mira el Zasco Como me celebra A full eh Como se nota Que estaba él también jugándose Que barbaridad hermano Ahí se notan Ahí se notan las cositas eh Ahí se notan las cositas eh Ahí se nota que el Zasco Estaba jugándose con el alfa En el descenso Que Zasco yo creo Que no se ha levantado de la silla Como una rima mía En la vida bro Y ahí se levanta Como un demonio hermano Me parece una barbaridad Es normal también Me parece una barbaridad Pero conmigo llega y reza Porque para mí es la presa Parece Isabel Gemia Al final de sorpresa sorpresa Última Tu camisa vale Tus pantalones para los chavales Tu pelo confunde con tus ideales Porque llevan los zapatos De Antonio Canales LIEMPO Con el fin irreservado Se cebaba O a lo mejor el Pepe Siempre se exige y se lava El Pepe se oxidaba Pero el Pepe no clavaba Su corazón está roto Por más que lo intentaba Mi corazón está roto Por más que lo intentaba Por darle el amor A la persona equivocada Fue con consistimiento mi hermano Eres un jaja Es que esa rima faltosa Rima faltosa Pero Spanish bars Me gustan mucho Las Spanish bars La España que allí bars Como cuando le dije A Menac Que podía ir a Tú sí que vales A meter a chiquetete Esa en verdad Es una rima muy castiza Pero son las que a mí me gustan Ese que la entendió Seguro que la hizo Horacio Pasa las batallas Nos presentamos Que acaso cuando llegaste Vos no me diste la mano Te di la mano Porque más que rapero Te considero ser hermano Por eso se abrazaron Por eso lo lograron Te dimos la mano Igual que el dealer Que te vendió un gramo Te dimos la mano Cállate culiao Si vos no estáis en lo correcto Porque si este culiao De verdad fuera mi hermano Sabría que a la familia Se le quiere con sus defectos Yo lo quiero De forma viva Aunque sean jaleros Aunque consumen sativa Porque eso no implica La jurisdicción Que tenga la vida O yo que no estoy en un acierto La vida no es alternativa La vida no es alternativa Porque del momento Que el papá lo puso Lo obliga a marcar presencia No critica a los drogadictos Ni su procedencia Nunca el pasado Por el dolor De la abstinencia Por eso lo logró Hermano esto es una barbaridad Es muy loco Se sabe donde será la jornada 2 Madagascar FMS Madagascar Si el n-gay youtuber Eres su infancia de verdad Y ahora el que está viajando Es de la mano con papá De la mano con papá ¿Qué? ¿Qué dice el rap? O lo menos mi viejo Me enseñó a rapear A vos no te sufrieron a educar Si tenés 20 años Y seguís sin saber hablar Bajo Porque mi viejo no está Mi viejo me abandonó Y te digo la verdad A vos tu viejo te educó Y hasta te enseñó a hablar Yo de chico soy mi ejemplo De un hombre de verdad Ahora es que cuando son cosas Es lo que hablamos con lo de suico Cuando son cosas que te han pasado de verdad Yo al final lo de Alphan Era como algo realmente No era verídico ¿Sabes? O sea No llevaba una espada de verdad bro Me parece Excalibur bro Pero cuando te han pasado cosas de verdad Y te tocan esa tecla Yo creo que ahí es cuando de verdad Sabe tu bestia interior Y se te ocurren mil cosas Te inspiras y dices Es que le voy a morder la vena Como si fuera hermano Un Kit Kat bro A la cuenta de tres Ey Ok Se cree Jesús el maricón Le falta ton y condición Hoy me vas a pedir perdón Yo también sé convertir cosas En mi condición Convierto el agua en ron Con un sol y una mano de ladrón ¿Dónde estás cabrón? Te falta talento y don Oh Oh Hermano Ni güera bro Bueno Mihai Se llama ahora ¿no? Es un personaje de un De un anime bro ¿Eh? Un personaje de un anime Que tiene de mascota un lemur Que en verdad el lemur sabe multiplicar bro Y él se lo lleva a todos lados Va con el lemur a todos lados Porque el lemur es un genio Y luego el de golpe se da cuenta Que en verdad tiene 183 años El personaje Este rapero venón Y tú en off Porque no tienes ni condición Ese presume de que me da la escuela Yo quería te apoyo No quería tu tutela No me apoyaste ni cuando murió mi abuela Y tuve que seguir rapeando Aunque las rimas me duelen Ay Pobre ropero que quiere ganarme Y no se da ni un poco freestyle Como lo dijo Jay Pa' que tú me creas Sí Stick date cuenta Que tú rapeas Oh shit El día que hagas esto Volteo y atención te presto El día que tú hagas esto Te vas a ganar el honor De que mi boca salga a decirte maestro Como rapea de bien Es que da gusto Rapea muy 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 bien Tío Tiene una puesta en escena El cambio de tonalidades Que hace el de BTS Bro brutal Bueno BTS Luego habrá fans que miran Si dice BTS Yo que sé como se dice bro Estoy dispuesto A quitarte el puesto Porque somos iguales No teníamos presupuesto Pero solo algunos Nos ganamos bien el puesto Yo original y tu repuesto Ok Con las manos sin aire Acompáñame Acompáñame lo que se viene Acompáñame Con los anillos de Sandro Rey El misio bro Te me ha pegado un puñetazo Y te convierte en un colador de cocina Lo que se viene pa Lo que se viene Sonedales más En 3, 2, 1 Tiempo No se preocupen Si parece que está triste Ramiro Solo tiene un día tranquilo Es que a veces tiene ganas De volver a ser un desconocido Tengo ganas de encontrar el nido Pasan medio desapercibido Pero tranquilo Ponme está alegre No quiero que te contagies conmigo No quiero ser culpable de tu llanto Mucho menos si yo puse el manto Pa' que pueda vender todo lo que no cobro Sabiendo que lo que es nunca es tanto Nunca he demasiado Como pa' ir a la guerra con ese mazo Sabiendo que solamente tenía en mis brazos los cuatro No se como hacer sin moverme o perder Simplemente quiero socorrer al que muere Pero al mismo tiempo tengo ganas de que me salve a mi Porque que no lo haga diere Y es que no tiene sentido rampear Si no hay una persona en frente que te quiere Que sabe que por él podría arrancarte el corazón Con tal de darle verse que te gusta que rampe bien Entonces por qué te pensás que lo hago Los ojos ciegos Sabiendo que te crucifiquen Pa' que quiera un quinto clavo Si lo tenés en tu mano Ya lo tenés todo enchufado Y también tengo la lanza con el veneno No, porque tengo el brazo de un romano Pero nunca fue traición Siempre fue por amor Sé que te veo a mambo y la vida Y te la doy de confort Quiero que duerma, descanse por siempre Yo voy a firmar el cajón Sabiendo que pegue cada vez que soy del latido de este corazón Sé que me queda un omicio y no me lo digas Ya sé contar ese beat Ya simplemente sé algo muy bien Solo me equivoco cuando hablo de mí Y es que este minuto totalmente hable de mí Esperando que así puedas hablar de vos Y tripliques el key Esto me parece una locura Y este minuto en verdad yo creo que fue el beat Fue el beat el que le dijo a Stuart Rapea así, bro El beat es una barbaridad Con otro tipo de beat no se hubiera pegado este minuto Porque realmente al final es un minuto Muy personal, muy sentimental, muy sentido Y que acompaña muy bien Es una banda sonora, bro Es una banda sonora, bro Es que es una barbaridad Cuenta conmigo Cuenta conmigo En 3, 2, 1 Agradecido conmigo y con mi rap Eso es la verdad Pensabas que yo no era bueno y que no te las iba a encajar Los que son de la costa saben que no nos daban ni para almorzar Estoy agradecido porque ahora me pagan hotel y me hacen volar Antes eso no se daba Antes no pagaban nada Antes éramos nosotros Nosotros pagamos entradas Nosotros pagamos los viajes Nosotros fuimos los raros, vosotros los populares bars, bro Nosotros pasamos peaje Ahora estoy en revulfo con las que me hicieron ir a repechaje ¿Dónde están? Los que no me daban una foto ¿Dónde están? ¿Ahora por qué valoran mi rostro? ¿Dónde están? Este es el sueño rapeando como el loco Este no es saber Lo cambió por mí Ahora soy otro Última Si Es lo que yo te digo a mi, bro ¿Quién cambió? ¿Acaso serás tú o acaso yo? ¿Cómo? ¿Quién cambió? Quizás cambió esta región Cambió la mentalidad de cada uno Cambió Ecuador Yeah Hermanos, esto es increíble, bro O sea, no lo había visto O sea, que al final lo que me gusta de los recopilatorios Es que salen cosas muy antiguas y cosas más nuevas Y cosas que no se ven Y esto me parece una verdad absoluta Todo lo que dice Me parece una verdad absoluta, tío Me parece digno de estudiar, bro Una barbaridad De verdad os lo digo, eh Rapea con el alma, así con el corazón Nunca mejor dicho Hey Dos más, dos más ¿Qué opinan? Encima se pone a llorar contándone a todos sus tristes vidas Si tú dices que Has limpiado carros, vendiste ¿Y qué hice yo? Hijo de puta No me cuentes triste Menos con ellos ¿Quién te preguntó? Puta, dime quién preguntó Dicen La vida es hermosa Que yo rapeo por dolor Y que el dolor a mí me rosa Tú lo quieres volver amor Que sea todo rosa Porque haría esa mierda Cuando él fue el dolor El que me dio mejores cosas ¿Cómo ve el necro cuando rapea, bro? Pone los ojillos así, hermano Me parece mi madre leyendo, bro ¿Eh? Dímelo, dímelo Tienes un talento, soprímelo Si lo cantas primero, tú vive, bro Y si no, no me toques el libre, bro Porque yo no te voy a abrir la puerta De ganarme no estás ni cerca No me junto con estas fuercas Tú eres normal, ni me falta una tuerca Está abierta No voy a contarte nada más Hey hermano, solo quiero lo mejor pa' mis hermanos Para mi papá Porque no pa' mi tío, también pa' mi tío Para mi mamá Hijo de puta Si te cuento mi historia Podrías terminar a llorar Ah, shit Te parto el pecho Maricón que me pulso techo Hijo de puta, no estoy satisfecho ¿Y tú te lo golpeas por lo que has hecho? Yeah Si estás orgulloso, provecho Pero yo todavía ni siquiera siembro lo que concecho Una más, una más Una más Ahora sí, pa' que se rían Porque todos saben que esta maldita batalla es mía Yeah Yo que tú esa última la quitaría Porque el beat terminó Pero yo todavía Yeah Es que claro, ¿qué pasa con estas movidas? Cuando tú te pones a improvisar de tu historia, de tu vida, de tus cosas Lo que has vivido, lo que has solido, lo que has sentido Las veces que has estado mal, las veces que has estado jodido Yo a veces me pego free libres, hermano Hablando de mis movidas Y digo, hermano, esto en verdad es una locura Pero luego he llegado a una batalla y... Yo que sé, bro Veo que el otro se parece al burro de reiki, se lo voy a decir, bro Me ha molado mucho este vídeo, eh Me ha molado mucho, mucho Aunque hayan salido un par de cosas que ya había visto Pero el resto me han molado mucho, tío Este tipo de vídeos me molan mucho Dejan el corazón en cada rima ¡Claro que sí, hermano!